El alcalde de Andújar, Paco Huertas, y la concejala de promoción local, Encarna Camacho, han presentado la sexta edición de la Feria Multisectorial Ciudad Andújar, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de septiembre. Para Encarna Camacho, la principal novedad ha sido el cambio de fecha, una apuesta para no coincidir con otras ferias también importantes y darle mayor identidad a la misma, algo que, junto con el esfuerzo en promoción, ha conseguido que este año contemos con 68 empresas, 23 más que en la edición anterior. En la organización de esta edición se amplía, por tanto, los metros cuadrados a toda la avenida de Lisboa, contando con 50 expositores en el pabellón y 18 en el exterior. Como novedad, destaca la incorporación de una jornada de formación sobre aplicaciones para drones, que se realizarán el sábado día 24 por la mañana. Otra de las actividades es la exhibición práctica de utilización de extintores en incendios o una exhibición de corte con motosierra para realizar figuras de madera.